¡Vamos a cantar un par de rancheras! El polvorete para Daniel, claro, pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¿Sí o no? ¿Eso te gusta, Daniel? Pues te la vamos a cantar. Sí, y es que estos que son tan profesionales... Pero que no se te ve, que no se te ve. Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racatapunchichín! El gallo sube, echa su polvorete. ¡Racatapunchichín! El se sacude. Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racatapunchichín! El gallo sube, echa su polvorete. ¡Racatapunchichín! El se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma... ¡Vámonos! ¡Venga, Daniel! ¡Vámonos! ¡Venga, Daniel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Racatapunchichín! El gallo sube, echa su polvorete. ¡Racatapunchichín! El se sacude. Pero ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? ¡Racatapunchichín! El gallo sube, echa su polvorete. ¡Racatapunchichín! El se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma... ¡Ahhh! Muchísimas gracias. ¿Y ves qué? Oye, cantamos otra y seguimos con la escuela. ¿Cuál hacemos otra? A ver. ¿La otra que habíamos programado? ¿Cuál era? No habíamos programado ninguna, pero bueno, es igual, tira. Los laureles, venga, los laureles. Ah, pues a ver, pon ahí por favor los laureles, a ver. Los laureles, pero ponlo a tono de hombre, ¿eh? No me pongas a tono de mujer. Yo quiero decir, si me permite el jefe Yosu, agradecer a la comisión de fiestas, porque dentro de nuestro folclore en Navarro, hay muchos folclores, pero también está la Jota Navarra, está también lo que es Zorcico, demás en Euskera, se lo faltaba, de hecho, yo grababa una ranchera también en Euskera, pero es de aplaudir de que las comisiones de los barrios se acuerden de nuestra tradición y de nuestro folclore, también Navarro. O sea, engloba muchos caracteres, puedes de aplaudir, porque a veces somos los grandes olvidados, y no debe ser así. Así que muchas gracias a la comisión por seguir apostando por la Jota y por nuestras tradiciones, claro que sí. Qué bien habla, qué bien habla. Iba para político, pero se quedó en el camino. Tenía que madrugar mucho. Y hay que laureles tan verdes, que rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida. Alza los ojos al vermel, si no estás comprometida. Eres mata de algodón, que vives en el capullo. ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Y eres de la misma corazón, que enredados con el puño. ¡Y eres rosa del castillo, que sólo en mayo se ve. Quisiera ser tu invité, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Por ahí va la despedida, chica por tus pies La petición de los hombres son las benditas mujeres Aquí terminó cantando los versos de los laureles Gracias, muchas gracias Muchas gracias Bueno, pues continuamos con el programa Y el número siguiente sigue Ha caído en donde el gordo, a ver Pues cae, viene mi novia cantando Que nos la canta Antonio Venga Para todo el público Viene mi novia cantando Viene alegre porque sabe rosa de mayo Lunita y sol Y yo la estoy esperando Y yo la estoy esperando Rosa de mayo Lunita y sol Por la libera Del error Buena jota Bueno y continuamos con otra jota Que por desgracia Pues el mundo está como está Es una jota que dice A la guerra fui con brazos Y sin ellos vuelvo madre Lo que más siento en el mundo Es no poder abrazarte Y ojalá que se paren todas las guerras Y llegue ya de una vez La paz y la tranquilidad Joder, que ya va siendo hora Bueno Pues desde aquí Desde aquí mandamos ese pedido Nos canta Carlos esa jota que Como digo A la guerra fui con brazos Y sin él Y sin ellos vuelvo madre Lo que más Lo que más siento en el mundo Es no poder Es no poder Es no poder Abrazarte Es no poder Es no poder Abrazarte Y a la guerra Y a la guerra Y a la guerra Así con brazos Bueno Continuamos En este caso José Luis Que nos canta una jota Dedizada también a la madre Volvemos a las madres Esa jota que lleva por título De mi madre La aprendí A ver si les gusta Es no poder ¡Gracias! La jodica de mi tierra, de mi madre la aprendí, pa' que nunca me olvidara del lugar donde nací. En el lugar donde nací, la jodica de mi tierra. ¡Gracias! 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 Bueno, ha quedado claro que es Navarra hasta que muera. ¡Gracias! Bueno, pues continuamos con una jota de más estilo, no tan bravura, no de tanta bravura, que nos la canta Pilar Cho. Es una jota muy bonita, es una jota romanticona. Ruiseñor quisiera ser por la noche en tu balcón para cantarte con mis trinos Morenico Miquel. Una jota así como romántica, muy bonita, pero ya verán que les va a gustar. Pilar Cho y esa jota tan bonita, Ruiseñor quisiera ser. Señor Ruiseñor quisiera ser por la noche en tu balcón. Buen 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 Cantarte con mis hijos, morenico mi querer, morenico mi querer. La noche, por la noche, en tu alco. Bueno, continuamos con el de San Jorge, con Plácido, con el Alto. El más grande, este es como el rocío jurado en hombre, que nos va a cantar una jota que lleva por título El alma joven por dentro, aunque te carguen los años. El alma joven por dentro. 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 Oye, si algunos mojáis por allá Podéis arrimaros para aquí Aquí hacemos sitio enseguida Vamos, ahora estamos pocos Pero bueno Vamos a continuar Con Rosamari Que nos va a cantar Pues la otra J La otra en sol Que se titula Van unidos gota a gota El Ebro y el Aragón Y ya vamos terminando 10 minutillos más y a comer Aguantáis, ¿no? 10 minutos más aguantáis El Ebro y el Aragón Al marido Trabajar Al pasar por el pilar Al pasar Al pasar Al pasar Al pasar Al no cantar la jota, te quiero ir a la jota. Bueno, continuamos con una jota muy bonita que nos van a cantar entre Ichiar y Chema y que se titula Rosa de Invierno. Mira, sí, te estoy queriendo, Rosa de Invierno, Rosa de Invierno. Mira, sí, te estoy queriendo, Rosa de Invierno, Rosa de Invierno. De mi amor, de tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Del rodillo voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rodillo voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira, sí, te estoy queriendo, Rosa de Invierno, Rosa de Invierno. Bueno, ya las últimas cuatro jotas de la tarde. Luego igual me animo yo a cantar una, pero no lo sé. Bueno, algo misterioso y grande. La jota Navarra tiene. La jota Navarra tiene. La jota Navarra tiene. Algo misterioso y grande. Desde que fue la oración. La jota Navarra tiene. La jota Navarra tiene. Bueno, continuamos ya con los últimos dos dúos de una rosita lozana que nos cantan Marta y Manoli en do de una rosita lozana que nos cantan Marta y Manoli en do de una rosita lozana que nos cantan Marta y Manoli en do de una rosita lozana que nos cantan Marta y Manoli en do quiero comprometer, porque siempre lo comprometo a que toque algo, pero bueno, yo no quiero comprometerlo. Luego, para finalizar del todo, si quiere, que toque. Ese acordeonista de Peralta, Víctor Castillo. También agradecer a Roberto, que está aquí abajo, que oye, pues nos ha puesto todos los cacharros para que podamos hacer la actuación, porque si nos altavoces, no hubiésemos podido hacer la actuación. Así que, aparte de que le tendré que invitar a comer a la bella época, pues hay que hacer un poco la pelota, porque si no, el año que viene no nos lo presta. Así que ese aplauso fuerte para Roberto. Bueno, yo quiero cantar, ya que estoy en mi barrio, pues me quiero despedir, bueno, me voy a despedir yo. Pero yo, cantar, voy a ese. Voy a ese, que me aclaro. Igual es hasta la tormenta, igual. Pues esta es una jota que yo escribí, escribí al, bueno, pues a mi barrio, a mi barrio, porque este barrio, yo para mí vivo muy a gusto, siempre lo he dicho, no lo cambio ni por el mejor chalet de la media luna, San Jorge, San Jorge, San Ducelay, mi barrio. Y tengo unos vecinos estupendos, ¿verdad?, que nos llevamos de maravilla y aquí nos conocemos todos. Somos como un pequeño pueblo. Y esta jota se la dediqué a San Jorge. Yo la voy a leer porque la voy a mirar aquí de reojo. Pero bueno, a ver si les gusta, ¿eh? A ver si les gusta. La miro porque si no, para todo San Jorge, y para todas las de San Jorge. Con tu paseo de larga, San Jorge que veis, Con tu paseo de larga, cariño de tus vecinos, lo más bonito que tienes. Con tu paseo de larga, cariño de tus vecinos, lo más bonito que tienes. Lo más bonito que tienes, lo más bonito que tienes, con tu paseo de larga, cariño de tus vecinos, lo más bonito que tienes. Bueno, y ahora ya sí, ahora ya terminamos con el último dúo de esta tarde que nos lo van a ofrecer Pedro y Cristina, una jota dedicada a las mujeres, una jota un poco reivindicativa, pero dedicada para las mujeres. A ver si les gusta la letra. No les sirvían de nada. Dijo a alguien que las mujeres no les sirvían de nada. Dijo a alguien que las mujeres no les sirvían de nada. Dijo a alguien que las mujeres no les sirvían de nada. Dijo a alguien que las mujeres no les sirvían de nada. Dijo a alguien que las mujeres no les sirvían de nada. Gracias. Pues que paséis una buena tarde si nos deja el tiempo. Y aunque no nos deje, también hay que pasar buena tarde. Nos despedimos con esa canción que invitamos a que la cantéis todos con nosotros, si os la sabéis. Brindemos por nuestro encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos el 18 de junio. Gracias. 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 Gracias.